Por ahí creo que era importante empezar ganando, era fundamental dejar los tres puntos en casa y sí, por ahí no pudimos ejercer el juego que pretendíamos, pero bueno, lo importante es que se ganó. Por ahí se vio buen fútbol los primeros minutos, por ahí con mucho ritmo, pero después es como que la pretemporada comenzó a pesar que los días de entrenamiento comenzaron ya a molestar un poco y se perdió ese fútbol por lo menos en el segundo tiempo. Sí, más que nada creo que ellos hicieron una buena presión y por ahí no pudimos salir jugando con claridad, no tuvimos los espacios, no encontramos los espacios, pero bueno, son cosas a corregir y lo importante es que se ganó y que tenemos un ánimo positivo para continuar y corregir los errores. Además destacaba que se ganó delante de la gente, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Sí, era importante también dar una ligera a la gente y bueno, empezar ganando sobre todo este torneo que va a ser largo y en casa era fundamental empezar ganando y ya vemos que bueno, mirando los partidos que se dieron en los de otro equipo, se demostró que va a ser un torneo duro, así que bueno, vamos a tratar de adaptarnos a esto. Gracias. 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 Gracias.